Bueno, pues ha acabado una nueva comisión del caso Taula. La verdad es que, por una parte, ha sido muy positiva por las conclusiones a las que hemos llegado. Sabéis que había tres puntos. Uno era instar al Gobierno a establecer los mecanismos legales para que las comparecencias, en el caso de la Administración local, sean obligatorias. Ahí no ha habido punto de acuerdo. El Partido Popular se ha mostrado contrario al mismo. El resto de grupos municipales nos hemos mostrado a favor. También sobre una nueva reglamentación del reglamento del Ayuntamiento para regular estas comisiones, que como esta ha sido la primera, la verdad, bueno, pues que nos hemos encontrado con algunos problemas y queremos regularla. Y ahí sí que hemos estado todos de acuerdo. Luego ha habido un segundo punto sobre funcionamiento de los grupos municipales, donde todas las propuestas de acuerdo han sido por unanimidad, se han debatido, se han rechazado otras. Pero los acuerdos que hemos llegado, nosotros estamos muy satisfechos en cómo se han producido. Y, por último, nos queda, para el día 7 de marzo, realmente las conclusiones propias de la comisión, que son las responsabilidades políticas de la comisión, que por tiempo, por todo este debate que se ha producido, no hemos podido realizarlas. Hemos emplazado al 7 de marzo ya para finalizar con esas conclusiones de responsabilidades políticas. Bueno, pues la comisión de investigación Taula llega a su fin. Hoy hemos cerrado una de las partes más importantes por las que nació esta comisión y era establecer aquellos mecanismos, tanto de funcionamiento como jurídicos, que eviten que los presuntos casos de financiación irregular se vuelvan a repetir en el Ayuntamiento de Valencia por parte de los grupos políticos. Yo creo que por parte de todos los grupos políticos ha habido una buena disposición para llegar a acuerdos. Creo que hemos llegado a medidas importantes y que cambiarán el funcionamiento de los grupos, dotándolo de mayor control, rigurosidad y transparencia. Y, sobre todo, además, como una experiencia que ha servido esta comisión, añadimos otro de los puntos en este informe final, y era que las comisiones de investigación municipales y que nacieran en los ayuntamientos tuvieran las mismas garantías de funcionamiento y de organización que el resto de comisiones de otras instituciones que son sede de la soberanía popular, como es un ayuntamiento, como son los costos valencianes o el Congreso, y que, por lo tanto, podamos hacer cuestiones como que puedan venir aquí personas a declarar de forma obligatoria por ley y, por lo tanto, podamos garantizar que, a nivel municipal, puedan haber comisiones de investigación que realmente funcionen. Hemos llegado a un cierto consenso en algunos aspectos, sobre todo en cuanto a lo relativo a cómo deben funcionar las comisiones informativas en el ayuntamiento, y haya habido un consenso bastante amplio, a excepción de una cuestión relativa a instar al Gobierno central a que regule la obligatoriedad de las comparecencias en las comisiones de investigación en los ayuntamientos, donde el PP, el Grupo Popular, no ha querido sumarse a esa posibilidad de, de alguna manera regular, que sea obligatoria la asistencia en este tipo de comisiones. En ese sentido, bueno, pues eso parece coherente con la actitud que ha mantenido durante todo este tiempo de boicotear las comparecencias de los miembros del Grupo Popular que estaban citados a declarar y que se han negado a venir durante todo este tiempo. Aparte de eso, bueno, se ha seguido trabajando en el desarrollo de algunas conclusiones más, en las que sí que ha habido consenso, pero todavía no hemos llegado al fondo del asunto, que es donde entiendo yo que será más complicado que este consenso se produzca. En cualquier caso, desde Valencia en Comú sí que hemos planteado la necesidad de no dar por concluidas las tareas de esta comisión y de continuar trabajando sobre los expedientes que en este momento tenemos encima de la mesa. Gracias.